Mancilla, Mancilla, ¿te están peleando? ¿Necesitas ayuda? No, para nada. ¿No? ¿Seguro? No, nosotros no. No, lo que pasa es que me hago amigos de ellos porque son locales en la próxima. Claro. O es que te ha alasado. Yo he viajado por la próxima. La bandera en el rally que le hace honor, planchadita. Recordemos que el rally de la bandera es un clásico de Córdoba, de Carlos Paz. Y que esta vez se lo postergó una semanita por cuestiones del fin de XL. Para que no coincida con el fin de semana largo de Belgrano y de Güemes. No, 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 no.